Hola mis chulas y bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy mis chulas les traigo un video un poquito diferente al canal. Normalmente les subo videos de maquillaje o les subo videos de compras, cosas en ese mundo, pero he estado platicando con el mamón y quiero subir más contenido de mi vida, ya sea más cocinando con la chula, que sé que me han pedido muchísimo que regrese esa serie y les prometo que va a regresar. Más contenido decorando la casa, cosas como más lifestyle. Entonces hoy decidí grabarles un limpia conmigo. A mí personalmente me encantan estos videos, así que si ustedes quieren verme limpiar mi casa, o sea, hello, limpiar mi cocina, mis salas, mi comedor. Iba a limpiar la recámara y el baño, pero sentí que iba a ser muy largo, así que si quieren una parte 2 enseñándoles limpiando mi cuarto y el baño, entonces denle manita arriba a este video para saber que les gustan y para seguir grabándolos. Ok, mis chilas, siéntense, pónganse cómodas y hay que empezar. Ok, vamos a empezar a limpiar. A veces, yo no sé ustedes, pero a veces cuando me siento triste o estresada o tengo la mente como llena de cosas y nomás no quiero pensar, me pongo a limpiar. Normalmente pongo música y ahorita la casa no está como like un desastre. Actually, un desastre chiquito, pero sentí que hoy sería el día perfecto para hacer un limpia conmigo o limpien en este caso, limpien conmigo. Si ustedes quieren limpiar su casa, si quieren limpiar su cuarto, a lo mejor esto los motiva porque a mí me motivan estos videos siempre que los veo. Quiero limpiar todo. Allá está el muskini bebé, está dormidito. El día está súper lluvioso, yo sentí que era el día adecuado, así que vamos a empezar con la cocina. Siempre me gusta empezar con la cocina para que se vea limpiecita y después me muevo a la sala y después la otra sala, el comedor, el cuarto, el baño y todo eso. Así que mis chulas, vamos a limpiar. La cocina de la cocina Y aquí ahorita vamos a empezar a limpiar el comedor. Como pueden ver, tengo todas mis flores que me han mandado y quería como moverlas alrededor de la casa, así que vamos a limpiar esta parte para que la mesa ya no esté un desastre. Ok, ya terminamos la cocina. No saben cuánto voy a mover mi cocina limpia. Moví las flores a este lado, las tenía todas en el comedor, pero siento que se ven más bonitas como alrededor de la cocina. Aquí tengo un arreglo, aquí tengo mi orquídea, que siempre que vea esta orquídea me voy a recordar a mi Pequiquis. Otro arreglo aquí y este otro. Está súper bueno. Bueno, todos están súper bonitos, pero siento que se ven súper bonitos en la cocina. Ahora vamos a atacar este cuarto. Este es nuestro cuarto donde pasamos muchísimo tiempo, pero como pueden ver, it's a mess. Tengo cosas por todos lados. Aquí está el drone. Este sofá no va aquí, pero lo movimos el día de año nuevo y todavía no lo ponemos de regreso. Vamos a limpiar ahora este cuarto. ¡Gracias! Ok, ya terminamos este cuarto. Gran diferencia cuando no hay cochinado por todos lados. Y acaba de regresar el bombón. Solita me está ayudando porque vamos ahora a limpiar este cuarto. ¿Qué parece? Como que nadie vive aquí. Como está lloviendo, tienes tantos zapatos, los juguetes de Mushkini. Estos son sus juguetes favoritos, botellas de agua. Le gusta agarrar la botella, quitarle la tapadera y es lo que le gusta hacer. Vamos a limpiar aquí. Y después de limpiar, vamos a mover todos los muebles de regreso a esta parte. ¡Gracias! 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 Y así de rápido se transformó en una sala normal. Ya pusimos todo de regreso. Lo único que nos falta es poner la otra cosa que tenemos aquí con el espejo y todo eso. Pero eso lo tengo en el cuarto. He notado que a veces Mushkini Siento que Mushkini Ve a su hermana a veces Porque el otro día Estaba Lo saqué en la mañana Y siempre cuando lo sacábamos Y venía Peke detrás de él Él esperaba hasta que Peke salía Y luego él salía después de ella Y el otro día Lo saqué Y iba saliendo hacia afuera Y se dio la vuelta súper rápido Y volteó y sus orejitas separaron Y se quedó viendo así Por un ratito hacia acá Y ustedes saben que Peke cuando se levantaban las mañanas Siempre salía del cuarto Y nomás se quedó viendo por un ratito Y luego se dio la vuelta y empezó a caminar A veces pienso que él vea su hormona Este fue mi video de Limpiando con la chula Si quieren seguir viendo estos videos Mis chulas, no se olviden de darle manita arriba No se olviden de suscribirse al canal Si es que no están suscritas Para que la familia chula siga creciendo Muchísimas gracias por todo su amor y su apoyo Las quiero muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye Come here Moshk Hi Bufay Go to your bed Go to your bed Go to your bed Good boy Go to your bed Come on Go to your bed Go to your bed I love you Hey Mosh No stop 鬍 Go to your bed ¿Hale? ¡Buenísimo! 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 Ok, ¡vega el mío! ¡Venimo! ¡Venimos! ¡Buenísimo!